Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, les saludamos desde donde estamos, hoy aquí en la planta baja de la Torre Bicentenario, hoy para abordar tres temas así rapidito, tres temas estaremos platicando el día de hoy, hoy como todos los días, en esta ocasión me acompaña Arnoldo García. Muy buenos días, Alfredo. Y un seguidor, Alfredo Guevara, a través de la plataforma del periódico El Diario de Ciudad Victoria, y nuestra página desde donde estamos, hoy para abordar estos temas que tienen relevancia aquí en la capital del estado, el inicio prácticamente ya de este programa que va a anunciar en unas horas más el alcalde Eduardo Gataz Baez, de este programa de agua potable y alimentación, AMA, algo así como la creación de un centro en donde la gente podrá acudir para recibir agua potable, agua para consumo, además de alimentos y otra serie de cuestiones que estaremos platicando en esta edición. También vamos a platicar acerca de este proceso de entrega-recepción que inicia el primero de septiembre y que hoy Jesús Lavín Berástegui, quien ha sido nombrado por el gobernador electo como Américo Villarreal Anaya, como el coordinador de este comité de enlace, va a dar una rueda de prensa a los representantes de los diferentes medios de comunicación. Y otro tema, el tercero, Arnoldo, que con toda seguridad te va a gustar saber, que Luis René, el cachorro Cantú Galván, todo parece indicar, se va a hacer cargo del Partido Acción Nacional por un nuevo periodo al frente del Comité Directivo Estatal del PAN. Bueno, son los temas que vamos a abordar el día de hoy, te parece si empezamos con el que dará a conocer hoy el alcalde Eduardo Gataz Baez, que consiste básicamente en la entrega gratuita de agua potable y la venta de alimentos, la venta de productos, pero va a ser a bajo precio. Sí, efectivamente, este día, en un par de horas más, como bien lo dice Alfredo, el alcalde Eduardo Gataz, anunciará el programa AMA, que consiste en que cada persona puede ir a un centro que estarán ubicadas en colonias donde más se siente el problema del agua potable, y ahí le rellenarán de manera guatita agua potable, dos garrafones por persona. Usted puede llevar su garrafón, se lo rellenan de agua potable y además habrá venta de elementos a bajos precios, al parecer se empezará a vender tortillas a bajo precio y leche a bajo precio. En eso sí, muy resumidos, consiste este programa AMA, que se pretenden instalar 11 centros en las colonias con mayor problema de agua y mayores necesidades de la gente distribuidas en la ciudad. Esto sería básicamente en la periferia, en el cinturón de la capital del estado, que es donde desafortunadamente más se necesita el agua. Bueno, esta agua que se le van a poder entregar es en forma gratuita en estos centros, que va a ser del ayuntamiento de aquí de Victoria, únicamente lo que va a hacer ustedes es llevar su garrafón, ahí se lo van a llenar de manera gratuita y no tendrá que pagarle a las empresas de esos camiones que venden los garrafones de agua o bien a los que tienen plantas ahí purificadoras, tampoco. Este servicio que va a ofrecer el alcalde Eduardo Gatas Baez será de manera gratuita y, como lo dice Arnoldo, el único requisito o impedimento para algunos es que solamente serán dos garrafones por persona, los que se podrán llenar con agua que podrá ser consumible al interior de los hogares y que no tendrá ningún costo, en este caso para los victorenses. Es una obra que trae o bien un proyecto que traía ya desde hace tiempo el alcalde y que hoy con toda seguridad lo estará anunciando. Los otros productos que van a estar también ahí a la venta pero a precios más accesibles es la tortilla. La tortilla ahorita anda por el orden de los 24 pesos el kilogramo. Más o menos, sí, sí, sí. Más o menos 24 pesos el kilo de tortilla, se imagina. Bueno, ahí también se le va a ofrecer este producto, la tortilla. No sabemos en qué precio va a estar a la venta al público pero quiero pensar que a lo mejor podría ser en unos 10, 15 pesos cuando mucho. Algo así, algo así. Esto lo va a dar a conocer también el alcalde más adelante, más tarde, pero sin duda alguna que es un programa muy benéfico para la población. Claro, claro, lo hemos comentado que si algo está pegando la inflación es a quienes menos tienen por el encarecimiento de los productos. Qué bueno que haya acciones por parte del gobierno municipal de atender a la gente que menores ingresos tiene, de menores recursos, con programas que puedan mantener su economía, fortalecer su economía. Y como le comentaba, además de las tortillas, en coordinación con Liconsa habrá la venta de leche, que es un alimento prioritario para los niños. Que también ha tenido un incremento en su precio y que la realidad de las cosas poco a poco se va despegando de la economía de la población, aún y cuando es un producto básico en los hogares, que se consume diario, sobre todo en los menores de edad, bueno pues también se les va a ofrecer la venta de este producto que en este caso creo que lo va a aportar Liconsa. Liconsa estaría aportando este producto y estaría a la venta de la población en general a un precio más económico del producto que generalmente se vende en los establecimientos, el producto comercial de las diferentes marcas. Bueno, este también de Liconsa se estaría poniendo a la venta en estos centros que va a dar a conocer hoy el alcalde Eduardo Gatas Baez y que sin duda pues representa un apoyo a la economía de la población. Se contempla llegar a un total, al parecer, a un total de cinco alimentos, Alfredo. No muchos, el propósito es pocos, muy pocos, pero abajo, eso sí garantizar que serán a bajo precio. Sería frijol, arroz, la leche, tortillas y alguna otra cosa, algún otro, pero sí tenerlos a bajo precios. Eso es para que la gente de los casos recursos tenga acceso a estos alimentos. Es que bueno, es una acción que se tiene que destacar, sin duda alguna. A veces somos muy criticones, a veces somos muy, reprobamos algunas cuestiones, pero cuando se trata de reconocer el esfuerzo que se está haciendo por mejorar las condiciones de vida o apoyar a la economía de la población, creo que también tenemos que destacar en este caso la labor que está haciendo el Ayuntamiento de Eduardo Gatas Baez aquí en la capital del Estado y que sin duda pues va a ser un proyecto que va a llamar la atención o ojalá llame la atención para el resto de los municipios de Tamaulipas y también vayan pensando en la apertura de este tipo de centros para que de esta manera pues se siga apoyando a la población de escasos recursos económicos. Se tiene previsto que el próximo miércoles en la colonia Tamaulipas, enfermera, no recuerdo muy bien, se lleve a cabo la inauguración de este primer centro. Sí, creo que es por ese rumbo allá por el sector de fraccionamiento de las enfermeras al poniente, que es norponiente de la capital del Estado, de la colonia Estrella hacia adentro, por allá está la colonia enfermeras o el fraccionamiento de enfermeras, bueno, ahí es donde posiblemente se va a instalar el primero y ya de ahí, bueno, estaremos viendo el funcionamiento y les daremos a conocer más pormenores sobre estos centros que el día de hoy con toda seguridad los dará a conocer el alcalde Eduardo Gatas Baez. En otro orden de ideas, pues pasamos al tema del proceso de entrega-recepción, hoy también hay una rueda de prensa que va a ofrecer Jesús Lavín Berástegui, quien es el coordinador o el representante de este comité de enlace del gobernador electo Américo Villarreal Anaya para lo que será el proceso de entrega-recepción. Hasta donde sabemos, Arnoldo, pues únicamente hay eso, todavía no conocemos los nombres de quienes van a conformar este comité, pero bueno, esperemos que el día de hoy en esta rueda de prensa se dé a conocer por parte de Jesús Lavín quienes lo van a acompañar en este proceso de entrega-recepción que inicia a partir del primero de septiembre. Sí, así es, no debe de haber mayor problema. Pues hay una ley que establece qué es la información que se entrega, los recursos que se deben entregar, o sea, ya está muy contemplado la cuestión, ¿será que se ajusten ambas partes? ¿Sí? Quien entrega y quien recibe, se ajusten a lo establecido en la ley y no deberá haber mayor problema. Si hay ajustes a la ley, bueno, se cumple con ella, a lo mejor puede haber vacíos, puede haber huecos, sí, pero también no puedes ir más allá de lo que la ley te contempla. Así es. Entonces no deberá haber mayores dificultades. Así es, pero sí queremos dejar en claro también de que el proceso de entrega-recepción inicia el primero de septiembre, no antes. Posiblemente habrá gente que quiera ingresar antes del uno de septiembre a las oficinas, a las dependencias del gobierno para ir conociendo cómo está la situación o bien pedir información. No creo que se las vayan a proporcionar, no que vaya a haber esa disposición antes del uno de septiembre, ¿sí? Porque el proceso establece que es a partir del uno de septiembre. Antes, olvídense de que en las dependencias los titulares les vayan a proporcionar información, obviamente que no va a ser así, porque pudiéramos decirlo, que están en su derecho, no pueden proporcionar información antes del primero de septiembre a quien sea. La ley establece que es a partir del primero de septiembre y por lo tanto, pues habría que esperar a que termine agosto para que ya desde entrando septiembre... Lo cierto es que hay diversas dependencias. Hemos visto cómo se están preparando los famosos libros blancos, que es donde se contiene toda la información. Ya hemos visto, incluso aquí en la torre, la entrada de folder de material para preparar estos informes y ya varias dependencias están en ese proceso de recabar la información, ordenarla para hacer la entrega. Así es, y bueno, por parte del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se nombró al secretario general Gerardo Peña Flores, quien será el que coordine este comité de enlace para el proceso de entrega-recepción y ya de ahí pues tampoco conocemos quiénes van a formar parte, lo único que sabemos es que va a haber representantes de finanzas, de administración y de la contraloría estatal. Son los que sabemos, no sabemos si van a ser los titulares, no creo que vayan a ser los titulares, van a ser las personas de más abajo, así es, las de más abajo y en caso de que se requiera algún tipo de intervención por parte de los secretarios, pues entonces sí habría necesidad de mandarlos llamar para que den explicaciones sobre el tema. Esto lo iremos conociendo también conforme vayan avanzando los próximos días, pero por lo pronto, por parte de Américo Villarreal Anaya está Jesús Lavín y por parte de García Cabeza de Vaca está Gerardo Peña, es lo único que sabemos, ya más adelante posiblemente les daremos a conocer los nombres de quienes van a formar parte de estos comités. Y bueno, cuando creímos que el cachorro se hizo lo que tenía enfrente a Imelda San Miguel Sánchez y algunos otros aspirantes, no, resulta que al parecer sí va solo Alfredo en sus aspiraciones. Pues andan por ahí y todavía habrá que decir de que Arturo Soto Alemán trae la intención ahí de conseguir las firmas para registrarse y participar en este proceso interno del Partido Acción Nacional que se va a realizar en los primeros días de octubre. Hay la necesidad de firmas para poderse registrar, para participar en este proceso interno por parte de Arturo Soto, otro de los que sabemos o sabíamos que andaba por ahí buscando también recabar las firmas es José Julián Sacramento, el ex senador del Partido Acción Nacional que tuvo la representación del gobierno del estado en Nuevo León y que pues poco o nada se supo de él. Al principio solamente Sacramento tenía la representación del gobierno allá en Nuevo León y pues al final de cuentas terminó entregando becas. Esa fue la labor y eso ya lo perdimos de vista. Bueno, pues ahora ya anda interesado, interesado en llegar a la dirigencia total de paz. Cuando ni en la campaña se le vio, ¿eh? Tampoco en la campaña. Yo no sé qué méritos tiene José Julián Sacramento para andar pensando en buscar la dirigencia del Partido Acción Nacional cuando es un partido político al que en los últimos años ni siquiera lo vimos aquí. No descartes que quiero ser candidato, o sea, cambia una cosa por otra, que quiero ser candidato a diputado. Exactamente, lo que pasa es que están buscando el cargo partidista pensando en cargos políticos a futuro. Hay que recordar que viene una elección muy concurrente en el 24. ¿Y concurrida? Y concurrida que van a elegir presidentes de México, senadores de la República, diputados federales, diputados locales y alcaldes. Cinco cargos de elección popular que van a estar de juego en la jornada del 2024. Y obviamente que pues ya quieren figurar. Sí. Entonces, ¿cuál es el primer escalón? Bueno, pues estar en un cargo partidista para de ahí ser tomados en cuenta y empezar a formar parte de los cargos. Sí, porque a Imelda ya no se ha dejado ver la diputada Imelda San Miguel Sánchez. No. El primero había sido que había solicitado el EGC y se había empezado a mover. Al parecer ya en los últimos días se ha desactivado o la desactivaron. Sí. Sí. Bueno. Pero quiero pensar de que por darle la cuestión ahí de cumplir con el principio de paridad de género, a lo mejor pudiera ir como secretaria general del próximo comité directivo estatal que insisto que lo más probable es que vaya a ser Lourine el cachorro Cantú Galván el que se haga cargo del comité directivo estatal del PAN por un nuevo periodo. Hay la posibilidad, le permite la ley y los estatutos y reglamentos internos de buscar una reelección, aún y cuando los resultados que ha obtenido en las últimas elecciones están de la patada, pero aún así pues están todo su derecho de buscar otra vez la dirigencia del partido. Y lo más seguro, lo más seguro es que vaya a ser... Y los panistas de soportarlo, ¿no? Sí, no, bueno, es que los panistas, yo no entiendo los verdaderos panistas, los que nos tocó conocer desde hace tiempo, Luis Tomás Banoye, en los tiempos de Leonor Sarre, que en paz descanse, Lidia Madero, de Alfredo Navila Crespo, en fin, esos panistas que realmente sentían los colores, que sabían qué son los estatutos internos, los principios, la doctrina, o sea, todo ese tipo de cuestión, pues era lo que imperaba ahí al interior del Partido de Acción Nacional, hoy prácticamente son pisoteados y la verdad lo que buscan hacer uso del partido es para mantenerse en el poder, ya se olvidaron del fin que se persigue con la política, ya se olvidaron de hacer el bien común, se olvidaron de muchas cuestiones que le dio como principal característica al Partido de Acción Nacional, y bueno, hoy todo parece indicar que lo que buscan es ambición por el poder y ya no servir a la población, ya no servir a los panistas, ya no hacer el bien común, en fin. Eso es lo que se refleja con la intención de mantener o de imponer nuevamente por otro periodo a Luis René, el cacharro Cantú Galván, diría el profe, en la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN. Pues qué lástima, qué pena por ahí en el PAN, por esa situación, ojalá que haya mejores opciones, que le entren mejores opciones, que se dé un buen proceso interno dentro del PAN, donde hay un fortalecimiento de la democracia, y bueno, que se puedan reorganizar, fortalecer sus organizaciones y su estructura, porque el proceso del 24 van a perder aún más. Sí, y aparte este proceso interno, pues es mera payasada, la verdad es que pensábamos que había democracia en el Partido de Acción Nacional, pues realmente no la hay, no la hay, pero bueno, pues los que son panistas, los que son militantes y simpatizantes... Que con su pan se lo coman. Que con su pan se lo coman, son los que tienen la única oportunidad de manifestarse en contra o a favor de una decisión unilateral, de una imposición, como todo se ve, que así será, y en ellos está, que se evita o que se deje, y lo más plural es que sí se va a quedar, no va a haber cambios, será el cachorro, quien aparte se va a regresar ahí a la diputación del Congreso local, ya cuando sienten que empiezan a perder el poder, es cuando empiezan también a evidenciar todo este tipo de situaciones, de ambiciones más personales que del partido, y pues bueno, habrá que entenderlos a cada uno de ellos. Al parecer, hay una presión en ese sentido, de que si ese presidente del partido no sea el coordinador de las fracciones parlamentarias. De los diputados. Sí, al parecer, al menos hay esa situación, y bueno, por ver si cumple y por ver si deja operar al coordinador, que es el mollo, el Félix Fernando García Aguiar, bueno, que le dé su espacio como coordinador, y no se quiera meter él, o sea, que le respete su espacio, que es otro punto, sí. Ojalá, y simple y sencillamente sea un diputado más del montón, no se meta en las cuestiones de la coordinación, del grupo de coordinación política del PAN, y se dedique únicamente a ser dirigente del PAN, y que ojalá ahora sí se ponga a trabajar, porque la próxima elección del 2024 puede correr el mismo riesgo que corrió el PRI, que lo hemos visto que en las últimas elecciones ha perdido votos, ha pedido preferencia electoral, y es en las mismas condiciones en que se encuentra el PAN, al haber perdido ya la gubernatura. Perdiendo la gubernatura, como ya sucedió, pues prácticamente el partido empieza a tener un declive importante, y si no, bueno, ya lo tuvo, en las últimas dos elecciones, perdió la gubernatura y perdió alcaldías y diputaciones, la mayoría en el Congreso, en fin, la oportunidad que viene es fundamental para el PAN, pero como vemos las cosas, no pintan nada agradable. Bueno, pues, nos vamos, Alfredo. Pues nos vamos, les agradecemos como todos los días el habernos acompañado, la invitación para que nos acompañen en la próxima edición, desde donde estamos, hoy, Arnoldo García y un servidor, Alfredo Guevara, le da las gracias, el profe pues no llegó, y como dice el dicho, el que se fue de papadilla, perdió su silla, cuando llegue, aquí tiene el espacio el profesor Armando Castillo. Por lo pronto, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.